El tema de la presentación de Machine Learning, pues básicamente la relación que tiene con la parte de la teoría de la información es el cálculo, por ejemplo, de la entropía. Además de la entropía, pues hay muchos cálculos adicionales que tienen que ver con esas métricas de la información. Entonces esa es la relación que se tiene. Por otro lado, vamos a tener, entonces, para poder entender la relación que tiene Machine Learning o el aprendizaje automático es que tiene mucha relación con la parte de conocimiento. De hecho, si quisiéramos definir el conocimiento tal como está en la presentación, dice que es la acción de entender el entorno. Recuerden que ahí estamos hablando de un ambiente. Si lo queremos relacionar, por ejemplo, con agentes inteligentes, es lo principal que tiene la gente, esa interacción con su entorno. Mediante la definición de un estado, regresamos a la definición de un agente inteligente en el cual internamente tiene un estado. Ese estado puede ser algo tan sencillo como una reacción simple, por ejemplo, de una aspiradora, por ejemplo. Si está sucio, aspira. Si no está sucio, no aspira, por ejemplo. Entonces, eso, de hecho, podría ser incluso un agente inteligente de reacción simple. Pero si ese estado ya se empieza a volverse más complejo, convirtiéndose más que todo en un modelo, entonces ya estamos hablando de un conocimiento un poco más de alto nivel. Pero la idea es que con base en este estado puedan reaccionar ante situaciones con un nivel de raciocinio. Eso es el conocimiento en general. Entonces, pues básicamente nosotros interactuamos con nuestro ambiente, tenemos un estado de las cosas en nuestro conocimiento, y tenemos que reaccionar, ¿verdad? Ante situaciones, cualquier situación. Por ejemplo, si yo veo que alguien está a punto de votar algo, pues yo debería tratar de evitarlo si es que eso pudiera provocar algún problema. Entonces, esa es la reacción que se debería tener. Pensando que si yo llego rápido, pues lo voy a sostener, por ejemplo. O si yo ya no llego, ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Para que voy a reaccionar de una manera tan inmediata si no logro hacerlo. Entonces, ahí es donde entra ese nivel de raciocinio, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos colocar o enviar ese conocimiento a un algoritmo, pues entonces estaríamos entrando ante el campo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, recuerden que es ese análisis de algoritmos en los cuales lo que queremos es resolver situaciones o problemas de una forma automática. Con, otra vez, un cierto nivel de conocimiento. El asunto de la inteligencia artificial es de que se ha metido mucho, por ejemplo, la parte de ciencia ficción. Entonces, pareciera que la inteligencia artificial es algo mucho más alto, ¿verdad? Pero nosotros que estudiamos en la parte de las ciencias de la computación sabemos que es tan simple como un conjunto de algoritmos que de cierta forma necesitamos que aprendan con un conjunto de datos que nosotros vamos a meter al programa y queremos crear un modelo más que un programa. La inteligencia artificial empieza a variar un poco. Nuestra finalidad, estando en las ciencias de la computación, ya no es construir un programa, sino es construir un modelo. Y ya con ese modelo, pues entonces resolver cualquier tipo de situación o situaciones similares a la que estoy definiendo. Entonces, de hecho, la idea es empezar a quitar un poco la parte de programación. Y ahí es donde entra la parte, por ejemplo, de lenguajes como Python, que tiene un conjunto de bibliotecas que nos ayudan a crear, precisamente, esos modelos. Y nosotros, entonces, ahora estamos más enfocados a abstraer el problema como tal. No tanto a cómo lo voy a implementar o qué problemas me puede dar a la hora de codificar, ¿verdad? Entonces, ya no tenemos que llegar a ese nivel. Nuestro nivel de programación va a ser la configuración o la parametrización precisamente de estos modelos. Entonces, ya definiendo lo que es Machine Learning, ya sabemos que es una subdisciplina de la inteligencia artificial que construye modelos matemáticos. Esa es como la finalidad. Pero esos modelos los vamos a construir basados en los datos que nos están dando. Tenemos que tener datos, por decir así, históricos. Y el conocimiento, que es la definición anterior que acabamos de ver, para poder realizar predicciones mediante el aprendizaje que esos algoritmos van a adquirir conforme a esos datos. Y, precisamente, lo último es como la parte más importante. Sin programación explícita, ¿verdad? Nosotros queremos tratar de editar a lo máximo y programar. Nosotros en inteligencia artificial, ese ya no es nuestro problema. Nuestro problema es entender el problema y solucionarlo mediante el modelo. Y si algún lenguaje nos ayuda a tener esa biblioteca para tenerlo, pues mucho mejor. Por eso, últimamente, el campo de inteligencia artificial, pues, ha entrado en mucho auge. Porque ahorita estamos en un punto en el cual ya empezamos a crear muchas bibliotecas sobre los lenguajes. Y nosotros lo único que vamos a hacer es utilizarlas. Incluso, hasta sería mucho mejor que tuviéramos un lenguaje de mucho más alto nivel. Algo así más como una forma de especificación de software. Entonces, por ejemplo, en la parte de programación orientada a objetos, normalmente ustedes, cuando están haciendo el análisis y diseño, la mayoría, pues, utiliza UML porque es lo más adecuado. Entonces, empiezan a crear su conjunto de diagramas. Esos diagramas, lo que precisamente están haciendo es una forma gráfica de representar su análisis y diseño. Entonces, pero, debería haber una forma en la cual yo agarro todos esos diagramas. Y si fueran más estandarizados, pues, podría convertirlos a código. En la actualidad, todavía nos hace falta mucho. Pero, por ejemplo, los diagramas de clases, ya lo podemos hacer. La mayoría de herramientas que uno utiliza para crear diagramas de clases, ya le crean a uno el código. Solo escoge el lenguaje, pone C++, o pone Python, pone Java, lo que fuese, y ya nos crea el conjunto de clases. Lo que nos hace falta es que, de una vez, nos vaya a crear los métodos como tal. Y, incluso, con los diagramas de UML, los podríamos hacer. Lo que pasa es que todavía no hemos llegado a ese punto. Por ejemplo, el asunto es de que UML es muy subjetivo. Entonces, sí podríamos tener algunos problemas a la hora de crear ese código de forma automática. Entonces, pero si utilizamos, por ejemplo, lenguajes de especificación formal, sería mucho mejor. Hay un tema que no está dentro de la maestría, pero hay muchos países que, cuando estudian maestrías en ciencias, pues, se enfoca mucho. Por ejemplo, está la parte de los lenguajes formales de especificación, que está mucho más arriba, por ejemplo, de UML. UML, como les decía, es un lenguaje gráfico, que, al final de cuentas, lo que queremos es restringirlo matemáticamente. Y, de hecho, ya existe. El problema es que casi no se utiliza. Y el lenguaje formal se llama OCL. Si ustedes gustan, pueden investigarlo. OCL, atrás de UML, ustedes podrían definir esa especificación formal con OCL. Entonces, si tuvieran esa definición formal, ahí sí podríamos pasar de OCL a código directo, sin necesidad de tener a alguien que programe de forma explícita. Entonces, ese mismo paréntesis que acabo de hacer con la parte de programación orientada a objetos, es lo mismo que nosotros queremos hacer con inteligencia artificial. Utilizar de una forma automática, crear el modelo, y que el lenguaje de programación nos brinde a nosotros, de forma automática, esa programación explícita. O sea, nosotros no lo queremos hacer, no lo queremos tocar. Ya no sería como nuestra finalidad en un curso de inteligencia artificial, un curso de teoria de información, un curso de Machine Learning. Ya la idea ya no es aprender a programar. Pero, como nosotros estamos en el que es de la computación, sí tenemos que tener ese background, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipos de Machine Learning existen? Bueno, ya tenemos años de tener esta separación. Vamos a clasificar los algoritmos en aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. ¿En qué se diferencian? Estas son las definiciones que están en la parte de la guía de usuario del Scikit. Sin embargo, en los libros pueden encontrar diferentes definiciones, incluso hay quienes todavía tenían problemas para definir cuál es la diferencia entre estos algoritmos. El caso más grande es, por ejemplo, las redes neuronales. Hay quienes meten las redes neuronales en un aprendizaje supervisado y hay quienes meten las redes neuronales en un aprendizaje no supervisado. Entonces, incluso podría estar en ambos. Va a depender de algunas otras características que nosotros utilicemos. Para que quede un poco más clara esa diferencia, leamos la definición que nos da Scikit y dice, un aprendizaje supervisado, que sería el primero que tenemos acá. Déjenme poner el... El aprendizaje supervisado es cuando la predicción, es decir, los datos que nosotros estamos poniendo como resultado, están disponibles para cada muestra cuando se esté ajustando el modelo. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un conjunto de datos, por decirlo así, yo ya tengo cuál es la salida. Si yo ya tengo la salida, que a eso es lo que le llamamos predicción, entonces es como que yo estuviera enseñándole a alguien, mira, uno más uno es dos. Entonces, esa es la predicción, el dos. Entonces, si yo al algoritmo le estoy dando ese dos, entonces estoy ante un aprendizaje supervisado. Entonces, ya de ahí, él mismo puede empezar a ajustar el modelo y empezar a nosotros a meter diferentes valores, ya no uno más uno, sino a cinco más siete, y que él me dé la respuesta. Ahora, ¿cuál es la diferencia con un aprendizaje no supervisado? Pues esto, la definición dice que cuando la predicción no esté disponible para cada una de las muestras, cuando se ajusta el modelo, es lo contrario del supervisado. En este caso, la respuesta no la tengo. Por ejemplo, yo le voy a decir al modelo, por favor aprenda a sumar, pero no sé cuánto es uno más uno. Investíble usted o aprenda usted a hacerlo. Entonces, claro, una suma, pues es un poco difícil que un algoritmo pueda aprenderlo así de la nada. Tenía que empezar a ver, tal vez, un análisis de videos, de personas que están sumando para empezar a buscar esas respuestas. Pero si yo no le doy la salida como tal, entonces ese es un aprendizaje no supervisado. Uno de los algoritmos más comunes que está dentro de la parte no supervisada es en la parte de clustering o agrupamiento, que es, por ejemplo, cuando yo quiero hacer detecciones, por ejemplo, de anomalías. El caso más común es, por ejemplo, en las empresas de, por ejemplo, de tarjetas de crédito. Ellos normalmente necesitan hacer agrupaciones de sus clientes para ver que el comportamiento no se salga de esa tendencia. Entonces, podemos crear nosotros diferentes clústeres, así se le llama, que sería el conjunto de agrupaciones. Y esos clústeres van a tener cierta medición que yo, por ejemplo, podría utilizar el promedio de todos esos puntos para crear un clúster. A eso, más adelante, en la siguiente clase, vamos a llamarle un centroide. Ese centroide es básicamente el punto principal de mi clúster y conforme a ese centroide, los demás puntos que estén cercanos a él son clasificados de esa manera. Pero yo al algoritmo no le digo quién es el centroide. Él lo debería de sacar, por ejemplo, haciendo cálculos con iteraciones para ver cuál es el promedio de esos puntos. Y, de hecho, en algún momento, hasta él puede clasificar o desclasificar algunos elementos que estén mal clasificados incluso. Y eso lo va a hacer de forma automática. Entonces, ahí es donde se mira bien claro cuando nosotros tenemos un aprendizaje no supervisado. Porque yo no le estoy diciendo quién con quién. En cambio, un no supervisado, por ejemplo, también vamos a ver el día de hoy los árboles de decisión. Ahí sí yo le estoy diciendo con quién debería de estar asociado, por ejemplo, dependiendo cuántos atributos tenga, cuál debería de ser la respuesta, qué clasificación debe pertenecer. Por ejemplo, si fueran tarjetas de crédito, para poder otorgar o no la tarjeta, yo tengo que saber cuál es la edad, cuál es el ingreso de la persona, cuál es su estado civil, cuántos dependientes tiene. Todos esos son los atributos. Y conforme a esos atributos, yo tengo que determinar si le doy o no le doy. Si yo utilizaría clustering, yo no le digo para un dato específico si le doy o no del crédito, sino que el clúster me tiene que decir a mí si se lo doy o no. Mientras que en un árbol de decisión, que era lo que estábamos platicando con la parte supervisada, yo le tengo que decir, si tiene tal edad, si tiene tal estado civil, si gana tanto y tiene tanto tiempo de estar estable, entonces yo sí le doy la tarjeta de crédito. Entonces, cada uno de esos casos, yo los defino como los datos de entrenamiento, pero sí le doy a cada uno la respuesta, que es la predicción. Por eso es la definición. Cuando la predicción está disponible para cada una de las muestras que yo le doy, pues él va a ajustar el modelo conforme a esa respuesta. Ese es el aprendizaje supervisado. Entonces, ya sabiendo la diferencia entre ellos, podemos empezar a ver, por ejemplo, el que es un poco más sencillo, que es el aprendizaje. Y el sencillo entre comillas, ¿verdad? Pero sí es el que estaría como menos automático el aprendizaje supervisado. El no supervisado sí es todavía mucho más como conceptual la forma de su clasificación. Y como les decía, sí existen redes neuronales que estén dentro de la parte no supervisada. Son muy pocas, pero sí pueden existir, ¿verdad? Entonces, hay algunos algoritmos que pueden estar clasificados en medio de los dos, usan una clasificación como híbrida. Incluso, hay quienes en algunos libros lo clasifican como semisupervisado. Entonces, sí, ustedes sepan que pueden haber algoritmos que no pertenezcan exactamente una de las dos partes, sino que podrían estar en medio o más para la parte supervisada o más para la parte no supervisada. Entonces, va a depender. Dentro de la parte supervisada, que sería lo que vamos a ver el día de hoy, bueno, antes de verlo, ya les había mencionado que vamos a utilizar Python. La parte de Machine Learning con Python, les había dicho que existen varias bibliotecas para poder utilizar estos algoritmos. El uso va a depender del nivel de experiencia que ustedes tengan y qué subtema de Machine Learning quieren seleccionar. Entonces, así podríamos nosotros escoger diferentes bibliotecas como las que les he mencionado. Por ejemplo, Scikit, que es la que vamos a utilizar, o incluso Keras o TensorFlow. Entonces, pero va a depender mucho de eso. La biblioteca que es un poco más amplia en el sentido de utilizar diferentes algoritmos de Machine Learning y la más adecuada para iniciar en la parte de Machine Learning es Scikit Learning, que es la que vamos a utilizar. Como les decía, sí, probablemente si uno quiere enfocarse directamente a redes neuronales, sí, es mejor pasarse, por ejemplo, a TensorFlow. Pero va a depender, ¿verdad? Entonces, poco a poco uno va a introducirse al tema y ya teniendo eso ya puede decidir si se cambia o no de biblioteca, ¿verdad? Las formas de escribir son muy similares. Si tomamos, todas corren sobre Python. Entonces, no es que nos vamos a cambiar de biblioteca y tenemos que aprender totalmente de nuevo todo. De hecho, los dataset o los conjuntos de datos son los mismos. Simplemente, la forma de acceso es la misma con Python. Lo único que probablemente va a variar son los nombres de algunos, sí, bueno, si son clases, los métodos, si no hay clases, pues el nombre de algunas funciones son las que van a cambiar, ¿verdad? Pero de ahí todo lo demás, pues se trabaja igual. Entonces, como les había dicho, vamos a utilizar la parte de Scikit. ¿Qué requisitos necesitamos? Primero, tener instalada alguna versión de Python. También necesitamos tener instalada la parte de NumPy o SciPy. Y adicionalmente, para las gráficas, también necesitamos usar el Plot, ¿verdad? Entonces, poco a poco vamos a ir instalando cada uno de ellos y esa es una de las tareas que ustedes también van a tener. Como ya saben, los que ya han usado Python, me imagino que la mayoría, pues solo tienen que meterse a la página python.org, pues escogen la parte de descargas, y en descargas, dependiendo qué sistema operativo, yo en este momento estoy usando Windows, por eso me coloca Windows ahí, pero si usan ustedes Linux, pues pueden usar Linux, si usan Mac, Mac, lo que fuese, ¿verdad? Entonces, la última versión al día de hoy es la 3.8.2, pues la descargan, entonces ya teniéndola descargada, ya pueden hacer uso de las diferentes bibliotecas que van a correr sobre Python. Para poder instalar la parte de Scikit, necesitamos la parte de una biblioteca que se llama MapPlotLib, que va a servir para graficar, entonces antes de instalar Scikit, necesitamos hacer eso, lo vamos a hacer por medio de Steve, también existen diferentes formas de instalar Python, por ejemplo, hay una forma de instalación que se llama Conda, que normalmente les agrega muchas bibliotecas ya preinstaladas, igual existen algunos otros como marcos de trabajo, por decirlo de esa manera y que pueden instalar diferentes bibliotecas, el asunto es de que a veces esas instalaciones son muy grandes, la parte de Anaconda, yo creo que una de las instalaciones y de hecho hay hasta diferentes versiones, pero una de ellas ocupa como 500 o 600 megas, entonces es bastante grande, Python se caracteriza por eso, por tener llamemos su compilador de una forma muy pequeña y mientras va uno utilizando algunas bibliotecas pues las va descargando con este con este comando pip. Entonces, dentro de su línea de comandos escriben pip que instalar menos su Macplotlib, yo siempre le pongo el Aldeps porque a veces las, las, llamémosle las bibliotecas necesitan algunos requerimientos o requisitos que son otras bibliotecas, entonces aquí instalando cada una de las bibliotecas pero el asunto es de que a veces uno no sabe cuáles son, ¿verdad? Entonces cuando está instalando le va a dar el error a uno, ah, falta tal biblioteca entonces hay que instalarla, por eso yo siempre mejor le pongo eso de Aldeps y así si necesita alguna u otra pues ahí mismo lo va a descargar, entonces ya cuando instalen la parte de la parte gráfica les va a parecer algo similar a esto, si se dan cuenta ahí empieza a descargar algunas, algunas cosas, no son tan grandes, 9 megas en la parte del Matplot, de ahí solo son apuros CAD, ¿verdad? de algunas, de algunas dependencias que se tengan y ya se termina de instalar, ¿verdad? Y luego ya teniendo eso sí ya, ya podemos instalar y no es que sea un requisito, el Matplot de, que acabamos de instalar no es un requisito, de SideKit, lo que pasa es que para utilizar la parte gráfica si lo necesitamos ver para, para poder distinguir esa forma gráfica, ¿verdad? Pero SideKit sí solo necesita lo de NumPy para que pueda instalarse, si hay alguna otra biblioteca por ahí que, que necesita también, pues mejor, entonces lo escribimos de la misma manera, pip, install, minus u, ahora sí es la parte de SideKit Learn, con all depths para que pueda descargar todas las dependencias que necesite, entonces ahí lo va a descargar, si necesita alguna otra dependencia, pues ahí también la va a cubrir, ahí está descargando Py, creo yo, si se encuentra, hasta abajo dice, ¿verdad? Todos los paquetes que instaló, NumPy, SidePy, JobLive y el mismo SideKit Learn, que es el que nos interesa, pues todos los anteriores ya no tuve necesidad de instalarlos de forma independiente, sino que el mismo, el mismo, la misma biblioteca de SideKit me dice quiénes son sus requerimientos, ¿verdad? Entonces ya teniendo eso, yo ya puedo empezar a hacer uso de la parte de todos los algoritmos de Machine Learning. No vamos a ver todos los algoritmos, como les decía, vamos a ver algunos, porque si no podríamos pasar incluso solo un curso de Machine Learning, ¿verdad? Y no lo terminaríamos. Incluso ahora la parte de Machine Learning no han estado separado con Deep Learning, que está muy enfocado a la parte de redes neuronales. Eso sería un curso totalmente aparte, ¿verdad? Entonces, incluso ya están haciendo maestrías y no solo maestrías de Inteligencia Artificial, maestrías solo de forma específica de Machine Learning, incluso maestrías de Deep Learning. Entonces, en otros países, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, es mucho contenido. Si ustedes se meten, por ejemplo, a la parte de la guía de usuario de SiteKit, es un, bueno, no es un PDF porque lo están viendo en línea, pero si lo quieren descargar con un PDF también se puede. Pero es una cantidad grandísima de información y de algoritmos que pertenecen a la parte supervisada y la parte supervisada, no supervisada, perdón. de hecho, en la guía de uso que tiene la página donde está oficial de SiteKit, hasta se los separa. Dice la parte supervisada, la parte no supervisada y da como que el listado de todos los algoritmos que son supervisados y el listado de los que no son supervisados. De los que vamos a ver nosotros con la parte supervisada son los modelos lineales solo para entender que existe la parte de la regresión como parte también del aprendizaje que yo podría utilizar dentro de mis algoritmos o dentro de mis modelos que yo quisiera crear. Está la parte de los árboles de decisión que son uno de los más importantes. También está el método de Bayes que es mediante causa y efecto que es muy parecido a los árboles de decisión solo que lo hacen por medio de probabilidades. Entonces, en vez de estar calculando la entropía como lo hacen los árboles de decisión pues entonces calcula probabilidades pero llega al mismo resultado. Entonces, están muy relacionados. Como cuarto algoritmo vamos a ver la parte de las redes neuronales desde una perspectiva introductoria, ¿verdad? Las redes neuronales es otro tema muy amplio de inteligencia artificial e incluso todavía se están creando algunas definiciones como tal de redes neuronales. Ahorita estamos en la década como del auge de las redes neuronales. Del 2010 al 2020 pues fue un crecimiento grande que hubo en el uso de las redes neuronales y se espera que de ahorita en adelante pues se use mucho más. ¿Verdad? incluso no se hicieron cuenta hay algunos sitios que están publicando utilizar alguno de estos métodos por ejemplo para hacer detecciones de enfermedades como como la parte del nuevo virus que tenemos por ahí ¿verdad? el COVID-19 entonces se pueden utilizar redes neuronales para hacer esas detecciones y de hecho ya están trabajando en ello no sabemos qué tan cercano podría ser a la realidad habría que ver los resultados o los informes de las investigaciones y podríamos utilizarlo ¿verdad? pues como les decía vamos a ver estos cuatro modelos el día de hoy no va a dar tiempo de todo probablemente solo vamos a ver modelos lineales los árboles de decisión y si nos da todavía un poco de tiempo porque también tienen que hacer una hoja de trabajo pues miramos causa y efecto de valles empecemos por el primero la parte de los modelos lineales no son los únicos acuérdense también está la parte de la regresión no solamente lineal está la parte de regresión cuadrática y algunas otras variantes que como les digo las pueden encontrar en el sitio ¿verdad? de la documentación de Scikit vamos a ver este que es el más sencillo a una regresión lineal se ajusta a un modelo lineal con coeficientes para minimizar el residuo de la suma de los cuadrados entre el valor observado y el predictivo quiere decir que vamos a estar calculando siempre esa suma de cuadrados para poder ver cuál es ese valor como esperanza que sería como un residuo para poder aplanarlo por decirlo de esa manera nuestro punto podría estar fuera de esa línea entonces tenemos que calcular qué tanto que se está saliendo para calcular ese residuo entonces ya voy calculando mi forma predictiva que esté en medio de esos dos y cada vez que voy cambiando por ejemplo en mi GX pues entonces podría ir variando y al final de cuentas podría construir una predicción que sería básicamente una línea una línea que nos podría dar cualquier forma de comportamiento ¿cómo hacemos uso de esta parte con SciPath? este es un ejemplo que está en esta documentación que les digo igual lo pueden lo pueden acceder a la documentación está de forma pública en Python lo primero que hacemos es hacer los imports vamos a utilizar MacTodly para poder ver esa línea de tendencia por eso les decía ¿verdad? o sea eso no forma parte de la parte de Scikit sino que pues es para poder ver el resultado también vamos a usar la parte de NumPy para ver la parte de las listas y de ahí ya traemos la parte de Scikit Learn que lo que vamos a importar son los dataset y el modelo lineal que el modelo podría variar ¿verdad? como les digo también está el cuadrático y un montón de cosas más estos métodos también para hacer cárculos del error que vamos a estar utilizando incluso la parte de los coeficientes cuando uno instala las bibliotecas estas normalmente traen algunos algunos datasets incluso Python también trae algunos pero cada vez que vamos instalando nuevos automáticamente van apareciendo por ejemplo para este caso si ustedes hacen la instalación tal como yo lo hice van a tener diferentes datasets por ejemplo está el de diabetes que es este que vamos a utilizar para este para este regreso lineal está también un dataset que se llama Iris que hace una comparación entre la parte floral para los pétalos con la parte inicial y alguna otra información que se tiene que eso lo vamos a usar para la parte de árboles de decisión entonces como les digo esos datasets no hay necesidad de instalarlos sin embargo en la documentación están links para esos datasets si ustedes quieren descargarlos de forma adicional ¿verdad? aquí los vamos a usar de forma directa entonces lo primero que tenemos que hacer en la primera línea es reconocer precisamente esos valores en X y valores en Y hacemos una carga del dataset ¿verdad? hacemos una carga de ese dataset de diabetes y vamos a tener esos valores X e Y ¿sí? como lo que queremos es tener una tendencia lineal pues entonces vamos a usar una de las de las características perdón según yo estaba en el código entonces estaba bajando pues entonces agarramos la parte de la diabetes y estas notaciones son las que les digo necesito que saquen también la parte de ese curso ahí les voy a explicar un poco de la notación esta para ver qué es lo que está haciendo si está creando de la primera dimensión de la lista la segunda dimensión que realmente es lo que está haciendo aquí ¿verdad? entonces para poder entender un poco más de cerca todo esto de ahí tenemos que hacer un corte dentro de nuestros datos de entrenamiento porque son muchos los que hay solo queremos hacer una vista de esos otra vez de esos datos entonces por eso le pongo la parte del menos 20 que serían los datos de entrenamiento también la parte tanto izquierda como derecha que sería la parte del test tanto para X como para Y si se dan cuenta aquí abajo está la parte de Y que también toma los mismos parámetros ¿verdad? si quisiéramos ampliarlo solo es de cambiar eso entonces ya podría haber cualquier tipo de variante luego creamos nuestra parte del modelo lineal o en este caso se llama un objeto de regresión lineal y hacemos esa forma de ahí venimos con el entrenamiento que le vamos a mandar esos datos que acabamos de hacerle split se lo enviamos para hacer el ajuste entonces él hace la parte dentro de su relación lineal hace ese ajuste y es precisamente ese entrenamiento el entrenamiento ahorita se van a dar cuenta más cuando expliquemos los árboles de decisión aquí en la parte teórica si se dieron cuenta no estoy haciendo nada de hecho directamente me fui con el código entonces pero con la parte de árboles de decisión si necesitamos un poquito de teoría para verlo y ahí se van a dar cuenta de cuando estamos hablando de datos de entrenamiento etcétera 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 entonces aquí hace la predicción con el predict y esos datos solo son datos de información la parte de los coeficientes el error de la parte de promedio cuadrado y los coeficientes de determinación esto solo sirve para saber a qué tan cercano está de esa de esa predicción incluso hasta en los comentarios se lo pone en la documentación algo que esté más cercano a uno es una predicción perfecta es decir el modelo que están ustedes utilizando si es el adecuado por ejemplo si fuese lineal si de ahí ustedes quisieran cambiarlo a un modelo cuadrático pues entonces ya tendrían que ver si es la forma polinómica si es al cuadrado si es al cubo si es a la 4 a la 5 a la n entonces ya podría variar y siempre estos coeficientes son los que nos ayudan para determinar si nuestro modelo es el más adecuado o no luego parametrizamos la parte de la de la gráfica que va a ser la salida como tal vamos a tener dos primero que sería la parte de los puntos que son los puntos de prueba que hicimos tanto x como y de esa data set de diabetes que tenemos que al final de cuentas no importa qué es lo que está lo que estamos verificando ahorita lo único que estamos viendo es cómo funciona en sí la parte aparte es yo utilizar una data set que sí me interese a mí y ver cuál es la tendencia para ver qué resultado se tiene entonces aquí tenemos esos valores de diabetes tanto en x como en y lo voy a poner como un color negro para diferenciarlo y el otro que sí es un plot no son puntos sino que sí va a ser la línea que estoy tomando y lo que voy a enviarle es precisamente la predicción se la vamos a poner con azul con un cierto grosor le pongo los puntos de x tanto de y y muestro la gráfica ustedes al ejecutar este código lo que les va a salir es este resultado entonces este es los coeficientes 938 este es el error de la media cuadrada es este y el coeficiente de determinación 0.47 que no es muy bueno en realidad debería ser más cercano a 1 1.90 y algo ¿por qué no es muy bueno? lo que pasa es que si se han cuenta en la gráfica de hecho les abre dos ventanas una es la ejecución de Python que es esta pero otra es esta ventana que está aquí encima y esta es la del matplot que si ustedes no lo instalan eso no lo van a poder ver entonces esa línea azul es la de la tendencia si se han cuenta aquí lo único que está haciendo es poniendo una línea de tendencia dependiendo que el residuo de la suma de los cuadrados de cada uno de los valores desde el punto negro hacia la parte azul sea el vínico ¿verdad? entonces pero hay muchos puntos que no están cercanos ¿verdad? entonces este punto está muy alejado este también incluso este que está aquí arriba está también muy alejado entonces por eso mi coeficiente de determinación se vuelve muy bajo ¿verdad? un punto 47 pero más o menos eso sería la tendencia la idea es que esos puntos negros debían estar más cercanos más cercanos a esta línea azul ¿verdad? ¿qué me podría indicar eso? por ejemplo que mi modelo lineal no es el adecuado podría comportarse de otra manera tal vez como un polinomio de algún de algún grado ¿verdad? entonces probablemente el coeficiente de determinación vaya a aumentar ¿verdad? entonces ese es el resultado como les digo utilizamos este modelo lineal solo para que ustedes se den cuenta cómo va a estar funcionando precisamente la parte del código ¿verdad? entonces ahí solo como en la parte de la presentación se los voy a dejar sin embargo para que vean la ejecución lo podríamos tener de esta manera yo creo que lo tengo por acá es esto que está acá tal como está en la documentación pues le damos run y eso es lo que aparece ¿verdad? eso es lo que les decía aparece en dos ventanas una donde está la ejecución de Python incluso si ustedes ahorita descargan Python van a encontrar la versión que les mencioné yo ahorita estoy usando una más antigua porque ya tengo ratos de haberla instalada o la 3.6.5 y de todos modos sigue funcionando ¿verdad? no hay problema con eso el matplot entonces sería esta ventana que se abre y pues aquí pueden configurar la parte del matplot es lo más pequeño o más grande pero eso ya sería como esa forma adicional pero lo que nos interesa es esta tendencia lineal ¿verdad? la parte azul los puntos negros que son los que el dataset nos dio eso ya no lo dieron eso no estamos haciendo ningún análisis de dicho dataset solo nos dieron valores en X y en Y que son los negros y yo solo estoy sacando mi tendencia lineal básicamente eso es lo que está funcionando ¿verdad? ok entonces continuando como les decía esa es la parte lineal hay mucha gente que no no clasifica todos esos algoritmos como que si fueran de Machine Learning o de Inteligencia Artificial pasa que la regresión lo meten en MATE entonces no lo no lo clasifican dentro de de esto pero de hecho si está clasificado como un algoritmo supervisado los árboles de decisión si el creador que fue de apellido Quinlan el autor si lo definió desde la parte de Inteligencia Artificial pero hay muchos de estos algoritmos que se han ido del lado por ejemplo de bases de datos la razón no es más que el asunto es que todo entra en la parte de minería de datos si ustedes usan Notamining todos los DMS que manejan minería de datos por ejemplo con SQL Server tiene su herramienta de análisis de servicios y él a partir de su DMS ustedes aplican minería de datos pero en realidad todos los algoritmos que están dentro de minería de datos son de Machine Learning o de Inteligencia Artificial están los árboles de decisión la parte de clustering todo eso ustedes lo van a encontrar de esa manera lo que pasa es como les digo que para la parte de uso pues se ha ido un poco a la parte de bases de datos porque Inteligencia Artificial no maneja la parte de los DMS pero desde la parte de Python ya nos estamos como recuperando ese campo que se ha perdido porque ya mucha gente ya está utilizando Python directamente con el conjunto de bibliotecas que se tenga para utilizar este conjunto de algoritmos ¿verdad? no es la única finalidad utilizarlo para minería de datos se puede hacer muchas cosas más ¿verdad? todo es minería de datos y adicionalmente muchas cosas más entonces por esa razón ahora pues ya lo estamos utilizando desde ya desde un lado de programación que sería Compacty ¿verdad? y acuérdense que esas herramientas de minería de datos están pues encerradas a la decisión que ellos tomaron de qué algoritmos definir ¿verdad? entonces no está abierto mientras que ustedes si deciden pues pueden escoger el algoritmo que ustedes quieran con bibliotecas como esta ¿verdad? pasemos a la parte de árboles de decisión los árboles de decisión pues son como la base de de los sistemas expertos ¿por qué expertos? porque desde los años ochenta se empezaron a definir esos sistemas expertos como programas que ayudan a un experto o alguien que tiene cierta experiencia a tomar decisiones el caso más práctico para hablar de sistemas expertos son la parte médica en la parte médica aunque eso sí se los puedo afirmar yo muchos médicos no les gusta utilizar este tipo de herramientas porque creen que para diagnosticar una enfermedad se necesita algo un poco más subjetivo más análisis de caso ¿verdad? de la persona se los digo porque el año pasado le di clases a unos médicos acerca de un curso de bioinformática y les enseñé un sistema experto que hacía precisamente eso y no mucho les pareció que el sistema experto dijera a partir de un conjunto de síntomas qué enfermedad tiene el paciente ¿verdad? pero eso se puede dar por muchas cosas ¿verdad? podría ser que se sientan inhibidos en que una máquina haga su trabajo y no es que haga su trabajo recuerden que incluso para nosotros porque empresas desarrollen bibliotecas para Python no significa que los programadores ya no van a tener que programar o sea siempre sigue todo igual lo que pasa es que estamos ampliando el uso ¿verdad? igual en las empresas que empiezan a utilizar robots por ejemplo para cualquier cuestión sí hay mucha gente que se queda sin trabajo pero hay mucha gente que ahora puede adquirir un nuevo trabajo por ejemplo la reparación de esos robots entonces son cambios ¿verdad? que van a existir en la industria y de esa manera también podría ser cambios por ejemplo en la parte médica en Guatemala creo que sí y a muchos países está prohibido porque parece que sí a nivel no sé si tienen algún reglamento que no pueden tener citas virtuales o por medio de una máquina sin embargo yo he escuchado muchas empresas ahorita en Guatemala que están haciendo citas virtuales ¿verdad? por la cuestión del coronavirus entonces eso probablemente puede hacer muchas modificaciones igual la educación ahorita toda la educación universitaria incluso de otros niveles todo es virtual entonces eso nos puede ayudar a hacer esos cambios que tanto queríamos desde hace rato ¿verdad? los sistemas expertos vienen a hacer eso desde los años 80 y básicamente un sistema experto se basa en un árbol de decisión porque es como decir bueno tal individuo siente fiebre aparte de fiebre tiene dolor de estómago tiene dolor de cabeza cada cierto tiempo le da algún otro síntoma y lo puede especificar entonces el árbol de decisión se encarga de tomar esas decisiones es como decir ¿tiene o no tiene fiebre? bueno si tiene entonces ya desecho todas las enfermedades que los síntomas es no tener fiebre no necesito esas enfermedades entonces por ejemplo hablemos así por inventarnos un número si la mitad de enfermedades da fiebre y la otra mitad no da fiebre con tan solo tomar es en mi árbol de decisión esa decisión de si tiene o no tiene fiebre pues entonces me estoy ahorrando la mitad de enfermedades por diagnosticar o tomarlas como un posible diagnóstico luego empiezo a bajar en el árbol el siguiente nivel podría ser por ejemplo lo que les digo un dolor de cabeza entonces ese dolor de cabeza y con fiebre ya me va delimitando el conjunto de enfermedades que podría yo diagnosticar y al final ya teniéndolo yo podría decir hay cierta probabilidad de que usted tenga tal enfermedad entonces ya sabiendo qué enfermedad sabemos cuáles son los tratamientos podríamos incluso dar los tratamientos ahí es donde los médicos físicos dan un poco de pelea ¿verdad? porque si imagínense que una máquina hiciera eso ¿qué pasa si no se hace bien? ¿verdad? podría equivocarse podría dar algún medicamento que incluso le pueda hacer daño a la persona incluso hasta matarlo entonces por esa parte ética sí pues le damos la razón a los médicos que no quieran utilizar estos sistemas expertos pero sí podrían servirles como una herramienta de apoyo sería bastante bien porque incluso hay médicos y ustedes no me dejarán mentir que si acaban de graduarse no son muy buenos necesitan esa experiencia ¿verdad? en cambio ustedes van con un médico mucho más grande y que incluso va a sacar sus especialidades incluso un doctorado académico pues va a ser una eminencia ¿verdad? entonces por ejemplo no sé si alguien conoce yo tenía un médico que era otorrino que de hecho Jorge se enfermó y ya no está trabajando pero él estaba ahí en la avenida Elena ese sí para mí es uno de los mejores médicos de Guatemala o fue uno de los mejores médicos de Guatemala a ustedes solo los miraba los analizaba miraba algunas cosas físicas y les decía ya qué es lo que tenía no necesitaba exámenes médicos no necesitaba nada más y les daba la medicina exacta y ustedes incluso si era una inyección en el mismo día ya se empezaron a sentir bien entonces mientras que otros médicos están esperando los un examen de sangre para analizarlo porque de plano el examen de sangre les va a decir exactamente qué es lo que tiene entonces ahí es donde les digo la parte de los sistemas expertos ayudaría mucho por ejemplo para meter imagínense cuántas enfermedades hay en el mundo cuántos síntomas tiene cada uno de ellos entonces un médico que se aprenda eso de memoria sería muy difícil a menos que sea por experiencia que poco a poco vea las mismas enfermedades y las mismas enfermedades por ejemplo un especialista pues ahí es donde empieza a crecer esa expertisa entonces ahí es donde entra de ayuda los árboles de decisión pues básicamente son modelos predictivos que se utilizan en inteligencia artificial incluso en la parte de machine learning que es como quien dice la subárea de inteligencia artificial a la cual pertenecen es para toma de decisiones se basan en reglas de clasificación mediante una estructura arbórea es decir mediante el árbol por eso el nombre ¿verdad? árboles de decisión su ámbito puede ser interdisciplinario significa que no solamente para la parte médica puede ser para cualquier cosa es considerado una herramienta de análisis y clasificación de datos para resolución de problemas ¿qué limitaciones? antes de ver el ejemplo ¿qué limitaciones puede tener esos árboles de decisión? depende por ejemplo si hacemos el algoritmo que vamos a ver el día de hoy que se llama ID3 por ejemplo los errores yo los tengo en componer o sea el algoritmo no es capaz de corregir ese tipo de errores porque en los datos yo podría tener errores no siempre voy a tener todos los datos sin ninguna inconsistencia ¿verdad? y peor si son históricos o sea van a haber muchos errores metidos en los datos entonces incluso también por ejemplo en la clasificación ¿qué pasa si no es binaria? o sea falso ¿verdad? verdad entonces el algoritmo ID3 que vamos a manejar si es binario entonces incluso por eso es de que se utiliza la entropía porque en la entropía si ustedes se recuerdan vimos que se utiliza la parte del logaritmo entonces el logaritmo base 2 incluso entonces es por la parte binaria ¿verdad? la pregunta sería ¿qué pasa si yo lo que quiero es clasificar tres clases? pues entonces ya no usan árboles de decisión mejor utilizan clustering ahí es donde uno decide qué algoritmo de machine learning debería ser el más adecuado ¿sí? entonces ahora sí veamos un ejemplo bien sencillo para poder entender cómo deberíamos de construir ese árbol de decisión entonces esos son nuestros datos de entrenamiento hay varios casos de prueba por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6 hay diferentes atributos en este caso solo hay dos uno que se llama empleo que es un sí o un no es un dato booleano tenemos ingresos eso sí es un dato numérico ahorita tengo valores desde cero hasta tres mil que podrían variar ahorita están enteros y mil mil quinientos así porque es un ejemplo pero sí podría ser incluso un punto algo ¿verdad? un decimal y en la última columna pues nos está diciendo qué clasificación tiene por ejemplo si alguien tiene empleo pero sus ingresos y sus ingresos son de tres mil quetzales yo apruebo el crédito ¿sí? si sí tiene empleo pero sus ingresos son de mil y créame que en Guatemala pueden haber personas que ganan eso entonces no le puedo dar crédito ¿verdad? toda la parte informal a veces pues los ingresos son muy bajos ¿qué pasa si no tiene empleo? de plano no va a tener ingresos aparece con cero definitivamente no voy a aprobar el crédito no le puedo dar el crédito a alguien que no tiene empleo si sí tiene empleo pero gana mil quinientos digamos si puedo aprobarlo incluso aquí hasta podría faltar muchos datos ¿verdad? o sea es aprobar el crédito pero ¿de qué cantidad? ¿verdad? entonces dependiendo de qué cantidad yo incluso hasta podía hacer variar estos datos ahorita lo tenemos de forma general entonces lo apruebo si gana dos mil también lo apruebo si no tiene trabajo pues no lo apruebo hay otro caso aunque es repetido tienen los mismos datos pero son casos de prueba son como mis datos que yo quiero utilizar para entrenar mi modelo ¿sí? como todavía no vamos a entrar a la parte del cálculo de la entropía hagámoslo de forma conceptual ¿cuál creen ustedes que sería el atributo más importante? dígamelo ahí por por micrófono ¿los ingresos serían? ¿los ingresos? perdón los ingresos en mi punto de vista ok dentro de los ingresos podría ser ¿verdad? o sea ahorita no tenemos nada claro ni hemos hecho el árbol vos decís que los ingresos el problema de los ingresos es esto que por ejemplo tengo un dato de tres mil y yo lo estoy aprobando y tengo un dato de mil y que no lo apruebo entonces no hay una forma de determinar tal vez mi pregunta estuvo mal tan planteada ¿qué dato me puede determinar de forma sin equivocación ¿cuál es la clasificación? esa sería la pregunta ¿si tiene o no tiene empleo? que para este caso alguien podría decir bueno pero solo eran dos atributos y ya les dije que ingresos no debería ser el otro sí pero lo importante es lo que dijiste si tiene o no tiene ¿verdad? ¿por qué? porque cuando no tiene si se dan cuenta estas dos líneas vamos a poner ahí un par de indicaciones por ejemplo esto hay dos líneas que el empleo cuando dice no yo no lo apruebo o sea no hay ninguna fila que diga no que si lo aprueba ¿entienden? entonces determina más precisamente la clasificación por otro lado si yo miro el otro el que estamos platicando yo veo por ejemplo esto si yo tengo ingresos de tres mil lo apruebo y yo aunque yo tenga trabajo pero si mi sueldo son mil no me van a dar el crédito y eso que aunque yo esté trabajando no me van a dar el crédito o sea va a determinar también la cantidad o sea no significa que los ingresos no tengan nada que ver pero lo que estamos viendo es quien de los dos atributos tiene cierto campo que me puede determinar de forma directa la clasificación por ejemplo de aprobar o no aprobar y era lo que estábamos hablando por ejemplo esto estas dos cuando no tienen empleo yo estoy seguro que no apruebo el crédito ¿en qué puedo traducir esa palabra que les mencioné de la seguridad? yo estoy seguro que no ¿en qué se convierte ya hablando en términos matemáticos? cero 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 que y más que términos matemáticos términos matemáticos aplicados a la teoría de la información la entropía sería uno seguro ¿qué dicen los demás? cuando no tiene empleo la probabilidad de que le den el crédito es cero ¿no? ajá entonces ahí la entropía es uno sí sí estoy de acuerdo estás de acuerdo sí bueno tenemos que hacer el cálculo para verlo de hecho solo tengo dos sí o no si se recuerdan cuando hicimos la curva de la de la entropía más o menos estaba de esta manera lo voy a hacer así a ver si lo logró lo voy a hacer esta parte tengo un eje y un eje x ¿verdad? y esa es la entropía lo verde ¿sí? ¿qué valores tendría que tener yo para que esto sea verdadero? yo tengo un cero acá y eso cuando yo tenga ese cero tiende al infinito y eso aunque no no hacer intersección porque no lo dibujé bien pero debería de hacer la intersección con cero es porque hay un uno ¿sí? o sea la probabilidad es uno si se recuerdan todo eso ¿verdad? voy a hacer un poquito esto para acá solo para hacer la intersección pero acuérdense pero acuérdense que esto es es logarítmico ¿verdad? entonces si mi probabilidad es uno mi entropía es cero ahora cuando hicimos por ejemplo el ejercicio de las monedas resulta que había probabilidades porque eran dos eventos ya vi incluso cada uno tenía una probabilidad de punto cinco ¿sí? y cuando teníamos esa probabilidad de punto cinco resulta que mi entropía empieza a incrementarse y este punto de intersección en realidad es la cantidad de la entropía en este caso si era uno ¿verdad? de hecho este era el caso de las monedas si yo tiro una moneda me cae cara o escudo ¿cuál es la entropía de esos eventos? entonces yo calculo con la fórmula cada uno tiene punto cinco calculo el logaritmo de dos de punto cinco de ahí le resto el otro y me va a dar uno que es precisamente lo que les estoy mostrando acá incluso habíamos dicho que la entropía aparte del resultado como tal yo podía extender el resultado a hablar de que si fuese la cantidad de bits para codificación ¿se recuerdan? ahorita no estamos hablando de codificación y no nos interesa la clasificación pero pero si era importante eso porque entonces cuando ustedes me dicen uno es porque yo en un bit puedo clasificar o codificar perdón a los dos eventos cara o escudo cara le pongo un cero escudo le pongo un uno entonces si la entropía es uno pero si yo tengo la seguridad de algo entonces la entropía se vuelve cero acuérdenme esa es la entropía y si quieren siempre relacionen con el nivel de incertidumbre ¿sí? entonces este caso que yo les puse aquí unos cheques lo que estoy diciendo es que yo no tengo incertidumbre o sea cuando no tiene empleo yo estoy seguro y por eso les preguntaba esto ¿verdad? ¿qué me da esa seguridad de la que estoy hablando? lo que me da de seguridad es que la entropía se vuelve cero ¿por qué? porque no tengo incertidumbre no tengo duda de que cuando no tenga empleo yo de hecho no le doy crédito ahora si sí le doy si sí tengo empleo perdón que son los otros cuatro casos resulta que hay tres aprobados y un no aprobado entonces hay no inconsistencias hay como una duda entonces mi nivel de incertidumbre empieza a crecer o sea la entropía empieza a moverse para arriba ¿verdad? dependiendo de cuál es la probabilidad de cada uno de ellos pero ahorita no estoy calificando probabilidades solo estoy relacionando a esa probabilidad si mi probabilidad es uno quiere decir que yo sé todo es decir si yo no tengo empleo yo estoy seguro al 100% de que no le doy crédito a una persona que no tenga empleo yo no le puedo dar un crédito no me lo va a pagar entonces ¿para qué le voy a dar el crédito? ahora si sí tiene empleo entonces el empleo por sí solo no me determina si le doy o no le doy crédito entonces ahí es donde entra el otro atributo el atributo de ingresos dependiendo de qué cuántos ingresos yo tenga pues entonces yo le doy o no le doy crédito ¿sí? entonces por eso les preguntaba ¿cuál de los dos atributos? de hecho solo hay dos atributos solo están empleo y los ingresos porque el crédito es la respuesta o la clase a la cual pertenece la clasificación que voy a hacer entonces solo hay dos atributos empleo o ingresos cuando yo les pregunte cuál es el atributo más importante es porque ese atributo es el que más información me provee a mi problema dicho de otra forma el que tenga una entropía casi cero para el caso de no la entropía es cero pero para el caso de sí me lo incrementa ¿sí? pero entonces pero está muy cercano a cero la entropía aunque este sea cero y este sea cero punto dos pues es un promedio entonces al final va a ser bien poquito ahora veamos el otro ingresos los ingresos si lo quisiera poner por rangos yo al final de cuentas no tengo certeza de que de que mi rango por ejemplo me apruebo no me apruebe el crédito no sé si yo por ejemplo con quinientos quetzales porque no está entonces ni siquiera voy a saber si me lo aprueban o no por eso les digo tendría que crear algún rango para poder definir eso entonces aquí yo voy a encontrar esta como disyuntiva ¿verdad? si agarro tres mil lo apruebo si agarro mil no lo apruebo ¿cómo hago el rango? podría tomar la mitad por ejemplo de los dos por ejemplo que sea mayor que dos mil por ejemplo pero podría analizar los demás casos aquí hay otro mil quinientos vean este mil quinientos ya lo apruebo ah bueno entonces podría ser no dos mil sino que a partir de mil quinientos yo apruebo el crédito si es que tiene empleo y si tiene esa cantidad de ingresos ¿verdad? entonces los rangos podrían variar ¿para qué hicimos todo este análisis? para poder crear el árbol el árbol de decisión y es un árbol de decisión al ojo porque ni siquiera si hablamos un poco de entropía pero no hicimos ninguna fórmula ni calculamos la ganancia de los atributos para decir ah sí si lo hice bien tal como es el algoritmo que vamos a ver dentro de un momento lo estoy haciendo al ojo ¿sí? entonces de estas dos opciones hay una que sí me lo determina pero en ingresos hay muchas opciones entonces hay muchas opciones que me aprueban o no me aprueban el crédito entonces no tengo seguridad es decir mi incertidumbre empieza a incrementarse empieza a subir en esta línea que es de la entropía porque la probabilidad de cada uno de los eventos empieza a bajar ya no es el 100% porque el 3.000 puede tener un porcentaje pero el 1.000 tiene otro porcentaje de no aprobado entonces empieza a reducirse por lo tanto en conclusión ¿cuál de los dos atributos es mejor para clasificar empleo? ¿por qué? porque en términos de entropía es el que mayor ganancia me está proporcionando o menor entropía tiene ¿sí? eso de mayor ganancia ahorita lo vamos a ver entonces no tengan pena veamos entonces el árbol habíamos dicho que el empleo es precisamente ese atributo llamémosle importante entonces sería de esta manera yo empiezo a crear mi árbol de decisión de esta forma voy a agarrar el empleo como mi atributo y yo tengo dos ramas una que no no tengo empleo y una que sí que sí tengo empleo si yo no tengo empleo que es esta parte entonces lo que estoy diciendo es de que precisamente si no tengo empleo yo directamente y hasta lo cambio de de nodo del árbol no es un nodo cuadrado es un nodo una elipse esa es una clasificación entonces cuando no tengo empleo yo simplemente no apruebo el crédito ni siquiera necesito saber si tiene o no tiene ingresos pero es que si no tiene empleo no lo puedo aprobar por ejemplo casos de economía informal ¿verdad? no tienen empleo ¿cómo sabría yo si tienen o no tienen dinero? por eso es que los bancos piden estados de cuenta por ejemplo eso sería una forma pero imagínense que si la persona no usa bancos ¿cómo puede comprobar que sí tiene dinero? ¿verdad? entonces no podría necesito cuestiones bien positivas ¿verdad? porque si si no es positivismo no podría hacer el cálculo no puedo no puedo cuantificar entonces si no tiene empleo simplemente le digo no le aprobo el crédito ahora si sí tiene empleo entonces se pasa al siguiente atributo al atributo de los ingresos porque si sí tiene empleo habían casos que no y habían casos que sí lo aprobaba ¿cuáles son los casos que no? ahí es donde entra la otra rama y ahí era lo que les decía hay que poner rangos ¿verdad? o al menos una forma de desplegar esa información entonces si es menor que 1500 si sus ingresos son menor que 1500 yo no le apruebo el crédito tampoco o sea aunque tenga empleo pero si su salario es menor que 1500 no le puedo dar el crédito pero si tiene empleo y además sus ingresos son mayores o igual que 1500 resulta que yo sí voy a aprobar el crédito porque esos son los datos que me dieron esos son estos datos los de entrenamiento puede hacer de que para créditos por ejemplo puedan variar si yo voy a prestar no es lo mismo prestar 10.000 quetzales a prestar 100.000 entonces tiene que haber un porcentaje aquí no se manejan los porcentajes ¿verdad? aquí simplemente estoy diciendo que con los datos de entrenamiento yo digo que si tiene empleo pero sus ingresos son menor que 1500 no le doy el crédito si sí tiene empleo y sus ingresos son mayores o igual que 1500 pues sí lo apruebo y ahí quedaría ya este aprobado ya no podría seguir el árbol ¿verdad? porque de hecho ya todos son no soja ¿verdad? entonces ya no puedo seguir clasificando y de esta manera podría yo construir el árbol ¿verdad? este árbol es la representación de estos datos ¿alguna duda con estos árboles de decisión? no, ninguno ok entonces seguimos hagamos un ejemplo un poco más complejo de hecho este es el ejemplo que aparece en el artículo de Quinlan de la creación de los árboles de decisión con el algoritmo ID3 pronto lo vamos a ver y lo estoy reutilizando ¿verdad? es del que él publicó él tenía por ejemplo cuatro atributos que son estos cuatro la parte 2 luz, temperatura, humedad, viento y esos atributos tienen ciertos campos o ciertos valores por ejemplo está soleado que hay lluvia temperatura caliente humedad alta viento hay o no hay y hay una clasificación de hecho también es booleana o binaria o n o p ¿sí? por ejemplo si fuera para un partido por ejemplo estas condiciones que son los atributos me pueden determinar si yo voy a ganar o perder el partido ¿sí? por ejemplo los n podría ser que no gano el partido y los p que si gano ¿sí? ¿para qué me va a servir eso? por ejemplo si fuera bueno si fuera de tenis nada solo para saber si voy a ganar o voy a perder si fuera fútbol pero no tomando en cuenta factores externos ni monetarios sí me podría servir para determinar qué equipo puedo enviar ¿verdad? un equipo que tal vez no está en las estrellas para no cansarlas mando mejor a los que están en banca y probablemente los que están en banca le van a ganar al que al que van a jugar entonces por eso es la toma de decisión ¿verdad? también puede servir para a mucha gente lo utiliza aunque no debería ser así pero lo utiliza mucho para hacer apuestas esto me podría acercar mucho para determinar si gano alguien o no gana el partido entonces yo podría apostar pero no hay no hay una seguridad ¿verdad? en cuestiones de deportes y apuestas no tanto pero sí podría acercarse de hecho este es un un conjunto de datos para eso para ver si gano o no gano el partido entonces él define cuatro atributos ¿verdad? ¿cómo construimos esta tabla? lo mismo que como les habíamos dicho los bancos la construyen con forma histórica necesito que jueguen catorce veces para tener toda esta información no importando si ganan o pierden o sea en ese momento yo no puedo saber si van a ganar o van a perder lo único que estoy haciendo en esos catorce partidos es construyendo mi base de datos entonces era lo que les decía muchos bancos pueden decir vamos a regalar mil tarjetas de crédito pero de esas mil voy a analizar su comportamiento que sería este para determinar cualquier tipo de clasificación que yo le pueda dar a ellos ¿verdad? entonces ¿cómo hago para calcular? regresemos a este arbolito que hemos hecho el pequeño si yo no tengo empleo yo no pruebo el crédito entonces ¿cuál de esos cuatro atributos podría decir lo mismo? ¿cuál es el que mayor ganancia me da a mí? o dicho de otra forma ¿quién es el que tiene la menor entropía? pareciera que Outlook porque cuando está Sony no sé viendo cuando está soleado las dos son N y las cuando dice pero mira este que está acá lo voy a poner en rojo mira este caso ah eso no lo sabía me falló la visión los dos son Sony pero uno es N y otro es P hay como una ambigüedad si me quedé en los de arriba no había alcanzado a ver bien toda la tabla por ejemplo también pueden encontrar estos en temperatura dos cool o también en humedad dos normal y son clases diferentes o incluso para viento ah ¿dónde hay uno diferente? aquí no puedo unirlos pero por ejemplo hay un falso N y hay un falso P entonces podría decir que los cuatro no me sirven de nada Wendy creo que es el más más cercano sí Overcast creo que siempre tiene P ah bueno ahí llegaste a una buena conclusión estas líneas todas tienen P las que acabo de marcar cuando se cheque verde entonces ¿qué significa eso? ahí pareciera que la entropía es cero la entropía de Overcast es cero exactamente y la entropía de los otros probablemente no porque Sony por ejemplo tiene los dos etcétera eso me afecta mucho el Overcast más que afectar me ayuda perdón a que Odlook sea un atributo importante ¿por qué? porque temperatura por ejemplo miremos eso cool cool por ejemplo tiene P y tiene N entonces hay ambigüedad hot hot N hot P tampoco hay ambigüedad y el otro es mild mild hay N y P tampoco entonces ninguno de los tres la entropía es cero o sea los tres tienen ambigüedad pues temperatura es un dato que me proporciona menos información que Odlook eso es en forma en términos conceptuales eso es lo que significa ahora miremos humedad high N high P normal P normal N y solo son dos datos ¿verdad? high y normal entonces y los dos son ambigüedad entonces no me sirve tampoco humedad y es igual de ambigüedad que temperatura viento falso N falso P true true N true P los dos también son ambigüedad entonces estos tres atributos son ambigüedad no tengo ningún dato que me determine de forma directa una de las clases en cambio Overcast sí Overcast es P Overcast es P Overcast es P y Overcast es P y los demás es probable que también tengan problemas Sony por ejemplo habíamos dicho que tiene N y P Rain por ejemplo tiene N y P entonces también es ambigüedad pero pero Overcast no entonces en comparación de los cuatro la misma pregunta que les hice ¿cuál de los cuatro atributos es el que mayor información me proporciona o el mejor atributo Outlook ¿sí? ahora ¿qué tan bueno o malo es? eso no habíamos hablado ¿verdad? en el ejemplo anterior que era bien sencillo solo eran dos atributos y no había mucha no había mucho problema pero ahora sí hay problema sí sé por lo que ustedes ya vieron ahorita que Overcast me ayuda a que Outlook sea el primer atributo en clasificar pero los otros tres tienen amigüedad de forma igual entonces necesito una forma de poder calcular esa ganancia pero de forma numérica y adivinen quién lo da la entropía de la información ¿sí? la entropía me dice qué tanto sé de la información es la incertidumbre entonces si yo hago una resta de la cantidad de información con la entropía lo que obtengo es la ganancia y eso es lo que yo quiero el que mayor ganancia me dé es el primer atributo que yo voy a considerar ¿sí? entonces pasamos al algoritmo ID3 fue definido por Winland en los años ochentas de hecho ya hay una versión 4.5 y hay una mejorada de esa pero todas están basadas en esta ¿por qué estamos viendo esta tan antigua? porque es la que de forma explícita utiliza la entropía ¿verdad? ¿qué problemas? ¿por qué no se usa esta? sí se usa en la actualidad lo que pasa es que hay otras que son mejores y son fueron hechas también por Winland o sea no es que fuera otra persona que la haya hecho o sea él mismo la fue definiendo poco a poco las otras versiones lo que cambian es por ejemplo los errores si una tabla tiene muchos errores el algoritmo ID3 hace la clasificación incluyendo a los errores entonces eso me podría dar un valor no tan cercano a la realidad a la clasificación a una de las versiones también no es necesariamente booleana puede tener más por lo tanto necesitaría cambiar las fórmulas del logaritmo base 2 ¿verdad? porque si no tengo si tengo más clases deberían de usar un logaritmo diferente al base 2 ¿verdad? entonces pero todavía se utiliza el ID3 todavía se utiliza como tal y más para explicar de cómo es que funciona la parte de la ganancia de la información en cambio a los otros no se mira tan claro esa relación que tiene con la teoría de la información este es el que más se nota esa relación con la teoría de la información y por lo tanto con la parte de Machine Learning en cuanto al árbol de decisión entonces el algoritmo ID3 es un algoritmo que clasifica objetos mediante la ganancia de información y básicamente eso es lo importante la ganancia de la información de cada uno de los atributos construyendo de manera iterativa un árbol de decisión quiere decir que yo tengo que ejecutar las fórmulas en una iteración para determinar quién tiene mayor ganancia y ese sería el primer atributo de los que me quedan vuelvo de forma interactiva a construirlo para generar la siguiente el siguiente nodo la siguiente rama del árbol ¿verdad? entonces así es como funciona luego viene la parte de los elementos una clase es un conjunto de datos que comparten características similares por ejemplo apruebo o no apruebo el crédito o le doy o no le doy o juego o no juego por ejemplo para este caso a la clase para el mismo de tres solo puede tener dos valores PON o falso verdadero o apruebo o no apruebo el crédito ¿verdad? y el conjunto de datos que están viendo esos 14 datos se le llama conjunto de entrenamiento a mayoría de algoritmos de machine learning se le llama datos de entrenamiento conjunto de entrenamiento a estos datos que van a servir para construir el modelo ¿ok? ¿cuál es el procedimiento? bueno el primer paso es calcular la cantidad de información esa cantidad de información es la que me proporciona saber si la clasificación es P o es N ¿sí? eso se calcula mediante la siguiente fórmula la P es cuántas veces P aparece en la clasificación y N es lo contrario y la suma debería de 14 que sería para mi tabla esta los 14 elementos que tengo lo único que tengo que hacer para escribir la fórmula es contar cuántos N hay aquí y cuántos P ¿sí? por ejemplo lo voy a poner así por ejemplo voy a decir que P es ganar entonces P P P P P P P P y voy a decir que el otro es perder por ejemplo si fuera del partido ¿verdad? entonces N N N N entonces tengo 5 N y por lo tanto tengo 9 P ¿verdad? porque son 14 2 4 6 8 9 9 P y N es igual a 5 ¿para qué me va a servir eso? para meterlo a la fórmula entonces P dijimos que es 9 entonces 9 dividido 9 más 5 que es 14 serían 9 catorceavos por el logaritmo base 2 de 9 catorceavos menos ahora lo contrario 5 catorceavos por el logaritmo base 2 de 5 catorceavos y los 2 con negativos ¿verdad? si se dan cuenta los 2 tienen negativos al final es una fórmula que que se computa bien fácilmente no es la mayor cosa y eso me da la cantidad de información eso es como quien dice toda la información que yo estoy agarrando de esa tabla ¿sí? ahora calculo la entropía porque aparte la cantidad de información y aparte lo que yo no sé de esa información esta es la fórmula de la entropía de simple vista se mira como compleja ¿verdad? pero ya cuando la están aplicando se van a dar cuenta que es bastante sencilla ¿ves el número de posibles valores por atributo? o sea que tengo que calcular la entropía de cada atributo ¿sí? la entropía de Overcast la entropía de Sony la entropía de Rain y lo hago con la sumatoria de los valores por ejemplo si tengo tres los tres del PI más NI dividido el P más N que sería el 14 el PI NI solo son de lo que estoy analizando de Sony por ejemplo ¿cuántos P aparecen y cuántos N de solo Sony por ejemplo? y el P más N es del total de los 14 por la cantidad de información pero si se dan cuenta hay algo diferente aquí vean esto esta es la cantidad de información pero es la cantidad de información total ¿por qué sé que es el total? porque está hablando de I mayúscula P N es el P y N total el que a la suma da 14 será 9 y 5 entonces mientras que en la fórmula de la entropía vean esto también es un I mayúscula es la cantidad de información de la misma fórmula anterior pero ¿de quién es? de P I N es decir los P N por ejemplo de cada uno de los valores del atributo que estoy analizando si estoy analizando Outlook por ejemplo de Sony los P llene la cantidad de información de solo Sony de ahí de Overcast y de ahí luego de Rain es un poco largo el proceso si es bastante largo la idea es ahorita se lo estoy explicando porque esto es importante por lo de la teoría de la información pero la idea es ya utilizar por ejemplo la biblioteca de Scikit y ya no hacer todo esto sino que simplemente ingresar todos los datos ¿verdad? para metrizar la información y que me saque él solito el árbol de decisión eso es lo que queremos pero ahorita si lo estamos haciendo paso a paso para que ustedes entiendan la relación que tiene con la teoría de la información y además como es que funciona ¿verdad? bueno ya calculé la entropía y por último la ganancia y la ganancia no es más que la resta de la cantidad de información total menos la entropía de dicho atributo y eso me da la ganancia de ese atributo ¿para qué quiero calcular ganancias? porque así yo tengo por ejemplo la ganancia de Outlook la ganancia de temperatura la ganancia de humedad la ganancia de viento entonces ya va a ser un número ya no va a ser algo subjetivo y digo ah sí Outlook es el mejor pero y de ahí los demás ¿cómo lo calculo? ¿quién es el mejor? necesito darle un número entonces si me da un número entonces yo ya digo ah sí Outlook era el mejor porque la ganancia da tanto la temperatura humedad de viento dio tanto y por eso no fueron el mejor atributo no fue en el árbol no fue el primer atributo a utilizar ¿sí? entonces entonces ahora procedemos a calcular calculo la cantidad de información total o general era ¿se recuerdan? P dividido P más N por logaritmo base 2 de P dividido P más N que es el mismo 9 catorciavos menos 9 catorciavos por logaritmo base 2 aquí disculpen que lo puse así pero es logaritmo base 2 ¿verdad? tiene que ser abajo de 9 catorciavos menos ahora es con N ¿verdad? N dividido P más N entonces es 5 catorciavos por logaritmo base 2 de 5 catorciavos ¿sí? como el logaritmo me da negativo entonces menos por menos da más ese también da negativo menos por menos da más los dos dan más y dan como punto 48 49 cada uno entonces la suma da punto 93 9 esa es la cantidad de información ¿sí? ¿para qué quiero esa cantidad de información? solo es para que yo le pueda restar la ganancia de cada atributo perdón la entropía de cada atributo para que me dé como resultado la ganancia de cada uno en cambio esa es la cantidad general de información es lo que me dice lo que me está proporcionando ¿sí? la información que yo presenté en esa tabla bueno ahora procedo a calcular la cantidad de información de cada atributo y lo estoy haciendo así para hacerlo despacio ¿sí? ahorita todavía no estoy calculando la entropía ¿verdad? estoy calculando esto de acá de i de p i y ni ¿sí? pero es por cada atributo ¿verdad? pues vuelvo a hacer y por eso la fórmula ¿verdad? que es la misma esta la la de la de p dividido p más n y n dividido p más n ¿verdad? entonces ahora calculo la ganancia de cada atributo para para Outlook que es el primer atributo veo los valores que es Sony de Sony lo que tengo que hacer es contar por ejemplo Sony este es n n Sony este es n este es p Sony este es p y ahora paso con n le voy a poner una x a la n este es n este es n y este Sony es n este y solo ¿verdad? entonces ¿para qué estoy haciendo esto? para contarlos ¿cuántos n tengo? 3 ¿cuántos p tengo? 2 para Sony lo mismo tendría que hacer para Overcast lo mismo tengo que hacer para Rain ¿sí? entonces ahora me paso ya al cálculo de la fórmula pues aquí les puse p es igual a 2 n es igual a 3 ¿sí? entonces procedo a hacerlo p dividido p más n que es 2 más 3 serían 5 2 menos 2 quintos por la misma base 2 de 2 quintos menos n n es 3 dividido p más n que es 2 más 3 serían 5 menos 3 quintos por logaritmo de base 2 de 3 quintos y eso me da .97 ahora pasamos con Overcast si se recuerda Overcast tenía 4 p por lo tanto tenía n igual a 0 ningún n entonces aquí es menos 4 cuartos por logaritmo de base 2 de 4 cuartos menos 0 cuartos por logaritmo de base 2 de 0 dividido 4 logaritmo de 0 no está definido pero multiplicado por 0 me da 0 entonces y el logaritmo de este da 0 entonces es un 0 hay que tener cuidado porque si si ustedes lo meten en la calculadora es probable que aquí diga que no está definido pero lo que pasa es que estamos usando la regla de que cualquier cosa multiplicada por 0 da 0 entonces da 0 entonces eso es como por regla cuando cuando yo tenga uno de los dos ceros la cantidad de información es 0 y eso lo que me provoca es que la entropía también sea 0 por eso es de que estoy dejándole este valor 0 para Rain era al revés habían 3 P's que era al revés de Sony y habían 2 N's pero resulta que si yo pongo esta parte primero es decir si yo quisiera mover esto para acá y luego hago el otro porque es N igual a 2 entonces este es este otro este lo paso para acá de todos modos los dos son negativos es como que se fuera una una suma de negativos el orden de de la suma no altera el resultado por lo tanto igual da entonces cuando P es igual a 3 y N es igual a 2 y es la misma cantidad del de arriba 0.97 pero aunque este esté real P es igual a 2 N es igual a 3 pero da lo mismo lo único que va a estar es que van a estar cruzados pero el resultado es el mismo por esa razón los dos dan 0.97 y no necesito ni siquiera calcularlo ¿sí? bueno ya calculé la cantidad de información ahora que tengo que hacer si regreso a la fórmula lo que estaba haciendo era esto ¿verdad? era solo la cantidad de información de cada uno de esos atributos ahora sí tengo que calcular esto la suma de los PINI que es para cada uno de los valores dividido el PIN total ¿sí? total del atributo ¿verdad? entonces aquí estoy ahora esto entonces ¿qué es lo que tengo que multiplicar? el PINI como quien dice la suma de estos dos la suma de estos dos y la suma de estos dos que en realidad es este valor ¿verdad? es este 5 es este 4 y el 5 que ya está calculado pero es también 5 para el de abajo eso es el PINI es la parte de arriba si regresamos a la fórmula es esto ¿verdad? el PINI y este es el total el que da 14 entonces ahora estoy acá entonces del primero sumaba 5 dividido 14 por .97 y esa es la entropía más la entropía de Overcast esa es la de Sony esa es la de Overcast Overcast suma 4 porque 4 más 0 es 4 dividido 14 porque es el total por 0 que era la cantidad de información ¿se recuerdan? y esto hace que la entropía solo de Overcast se vuelva a 0 cualquier cosa multiplicado por 0 se vuelve a 0 la entropía era 0 ahora estos dos no porque eso sí hay que sumarlos esos sí tienen un poco de entropía y el otro es la misma cantidad del primero solo que estaban al revés P3N2 y el otro P2N3 entonces se toma suma 5 entonces son 5 dividido 14 por .97 este no lo cuento porque va a dar 0 pero el resultado de esto y el resultado de esto me da .692 ¿sí? y ahora sí ya tengo la cantidad de información total era .939 ¿sí? menos la entropía del atributo Outlook .692 ¿sí? y esto me da como resultado la ganancia y esa ganancia me va a servir precisamente para ver quién de los cuatro atributos es el que tiene mayor ganancia numérica incluso hasta los puedo clasificar por orden primero uno luego el otro luego el tercero por último el cuarto en cambio antes no podía hacer eso solo habíamos dicho que Outlook era el mejor y los otros tres no eran buenos pero nada más en cambio ahora sí puedo decir en qué orden van lo mismo tendría que hacer con los demás ¿verdad? ahorita solo lo hice con Outlook ahora lo tengo que hacer con temperatura con hot con mild y con cool otra vez tres luego con humedad solo que ahí solo son dos high y normal entonces solo va a ser la suma de dos y viento también dos falso y verdadero y otra vez tendría que contar en hot cuántos N hay en hot cuántos P hay y eso es lo que va a sumar para la parte de temperatura estos ¿verdad? solo que ahora para temperatura era ¿qué? high normal o yo estoy hablando del otro no hot, mild, cool el high y normal son de humedad entonces eso serían para construir los siguientes pero se hace de la misma manera es big mecánico y de hecho por eso es de que puedo utilizar algoritmos para programarlo ¿verdad? entonces aquí ya tengo el resultado para cada uno de ellos como habíamos previsto temperatura humedad y viento tiene bien poca ganancia .029 .1505 y .119 para viento pero el mejor ya habíamos hablado de que era otro porque lo habíamos visto igual como hicimos el primer árbol ¿verdad? así bien conceptual entonces el ganador es Outlook .24 de ahí si quisiera ordenarlos sigue humedad y ahí sigue viento y por último temperatura casi no me proporciona ninguna ganancia temperatura entonces ¿para qué me sirve esto? para decir que ahora de primero voy a clasificar a Outlook en mi árbol de decisión entonces Outlook si viene Sony todavía no lo sé porque no lo he hecho pero si en Outlook viene Overcast yo lo clasifico directamente con P y si viene con Rain tampoco lo sé porque había ambigüedad entre ellos entonces todo lo que acabo de hacer solo sirvió para hacer esta parte del árbol ¿sí? ¿cómo creen ustedes que debería de seguir con Sony y con Rain? ¿sí? sacar la ganancia para cada uno de ellos exacto sacar la ganancia para cada uno de ellos pero quitando a Outlook porque Outlook ya lo ya lo clasifique pues solo tengo ahora tres atributos y de esos tres cuando vaya a trabajar con Sony solo quiero a los de Sony y cuando vaya a trabajar con los de Rain solo con los de Rain quiere decir que cada iteración mi número de datos de entrenamiento empieza a reducirse la primera hizo 14 pero para Sony creo que solo habían 5 para Rain también creo que hay 5 y para Overcast son 4 entonces aquí van a haber 5 aquí van a haber 5 y aquí son los 4 que ya clasifique entonces para Sony en vez de tener una tabla de 14 datos de entrenamiento va a tener una tabla solo de 5 y en realidad Rain también solo va a tener una tabla de 5 o sea se va a reducir y así si fuera para abajo con más niveles pues cada vez se va reduciendo hasta que ya tengo por decir una entropía de 0 decir la seguridad del 100% que se clasifica ya sea P o N pero ahorita estoy a medias ni siquiera he clasificado ni Sony ni Rain lo único que hice fue la primera que es Covercast bueno ¿qué tengo que hacer? agarrar la misma tabla y ahora reducir la tabla con agarrar solo los de Sony solo este solo este solo Sony solo Sony solo Sony solo Sony solo son 5 y de ahí en adelante solo clasificar estos solo temperatura solo humedad y solo viento ya no miro otro porque ya lo saqué ¿verdad? entonces básicamente es como que estuviera creando una nueva tabla mucho más pequeña con los que está marcado en rojo y además con solo estos ¿verdad? solo estos tres atributos la clase y eso que está en rojo ¿verdad? nada más sería una tabla bien pequeña de hecho tendría que volver a utilizar la entropía así como hice el primer ejercicio para cada uno de ellos es un proceso bastante largo larga la decisión así es pero de forma así ingeniero perdón sí claro pregunta lo que cerró en rojo sería la nueva tabla o sería lo que hay que excluir sería la nueva tabla para Sony si te das cuenta le puse el título arriba a Sony quiere decir que ahorita voy a clasificar de este árbol que estaba atrás quiero saber quién está abajo de Sony ok entonces para poder saber quién está abajo de Sony necesito extraer las filas de Sony y quitar el atributo porque ese ya no me sirve solo quiero dejar temperatura humedad y viento ¿sí? entonces ahora solo estos que están en rojo y lo que está en verde ¿verdad? como les digo tendría que volver a repetir otra vez la parte del cálculo de la entropía calcular la cantidad de información total la entropía de cada uno restarlo ver la ganancia de temperatura humedad y viento el que tenga mayor sería el siguiente a clasificar abajo de Sony ahora yo les pregunto si como ya vamos a hacer una reducción de la tabla así sin hacer nada de la entropía ¿cuál de los tres es el que tiene mayor ganancia? hacia el ojo acuérdense que solo tienen que ver la línea 1, 2, 8, 9 y 11 lo que está marcado en rojo creo que humedad windy no, windy lo de viento pero su compañera dijo humedad a ver alguien más que quiera es que windy todos los que son false terminan en P ah bueno eso sí es importante por ejemplo en false tengo aquí un P tengo un P tengo un P pero ah perdón 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 no se tomaría solo los rojos y el primero ya es exactamente ya me estoy confundiendo yo otra vez todos los normal son P y high son N normal P y me dijiste high N exacto ahora sí eso es lo que estaba buscando normal los dos normal que están adentro de la parte roja son P y los high los tres son N que antes si hubiéramos usado toda la columna eso no se cumplía ¿verdad? ahora sí ahora el problema sería para las otras ¿dónde es que se mira eso? por ejemplo mild mild resulta que tiene N y mild adentro de la parte roja ¿verdad? tiene P o sea que aquí este dato es ambiguo estos dos dan ambigüedad los dos son mild están adentro del que va a clasificar a Sony pero los dan los dos dan valores diferentes entonces por decir así temperatura es un dato malo lo va a tachar de una vez ahora humedad perdón viento solo lo que está dentro de lo rojo falso N falso N falso P de hecho aquí otra vez ¿verdad? aquí hay un falso N y un falso P adentro de los que voy a tomar en cuenta otra vez ambigüedad ¿qué hago? ese no me sirve porque los dos tienen ambigüedad ahora humedad si ya su compañera me dijo que ese sí determina directamente ¿qué significa eso? incluso los dos en cambio al principio era solo overcast con Oslox ¿verdad? pero Rain y Sony quedaban ambivos ahora aquí ya está bien clasificado si es high es N si es normal es P ¿qué repercusiones tengo en mi árbol? la entropía es cero y la ganancia va a ser igual a la entropía del grupo de Sony a la cantidad de información exacto entropía cero por lo tanto la ganancia es total la cantidad que tenga la nueva tabla porque acuérdense que la cantidad sería solo con estas cinco líneas o cinco duplas no con más entonces la cantidad también hay que volverla a calcular pero ¿qué otra repercusión tengo? que ahora ambos valores tanto high como normal tienen entropía cero por lo tanto la clasificación es directa ya no necesito hacer otra iteración más para determinar al restante sino que aquí de una vez se va directo ¿verdad? ¿qué hubiera pasado? ahora es una pregunta si no estuviera así ¿qué pasa si humedad también hubiera habido amigüedad? hay dos repercusiones unas que hay que calcular las tres ¿no? para comparar una hay que ver el cálculo ya de la entropía y la ganancia para ver un número exacto en los tres ¿verdad? sí eso es trabajo adicional ¿y qué otra? que esa tal vez sería un poco más difícil de verla pero traten de descubrirla aparte que tengo que calcularlo exactamente de forma numérica para ver cuál voy a clasificar qué repercusión tengo a nivel de niveles del árbol creo que ya solo habría dos hojas y ahí termina no porque acordate que les estoy diciendo que humedad también es ambivo quiere decir que high por ejemplo tendría n y el otro high tendría p eso significa que sea ambivo este sería n y este por ejemplo sería p y aunque normal sí sería p por ejemplo las dos pero ¿qué repercusión tiene eso? que es lo contrario que estabas diciendo hay que seguir buscando para abajo del árbol hay que seguir buscando abajo del árbol o sea que ahí tendría que quitar la humedad si es que él tuviera la mayor ganancia y ahora volver a hacer con temperatura y solo los de high ¿verdad? ahora mi tabla solo tendría de tres solo los tres high que marqué ahorita con una X y solo tendría que ver estos dos atributos temperatura y viento pero sería un nivel más abajo ¿verdad? mi árbol empieza a crecer para abajo o sea que ahorita porque ya encontramos como esa antropía cero ahí para los dos ahí va a parar porque ya estamos seguros del resultado exactamente eso es lo que quería que vieran eso es lo que va a pasar entonces ya borrando todo esto yo ya sé que mi mi valor con mayor ganancia es humedad por lo tanto a partir de Sony el siguiente atributo a clasificar es humedad y ahí muere high es n y normal es p ¿sí? pero lo que yo les estaba preguntando es que pasa si para normal perdón para high era creo había un n y un p resulta que aquí tendría que haber agregado un atributo adicional que no es ni hotlock ni humedad tendría que haber sido temperatura o viento más abajo para clasificar n y p pero como eso no sucedió es directo entonces aquí high y normal y ahí es donde para el algoritmo las iteraciones para abajo ¿verdad? cuando ya puedo clasificar a ambos entonces ahí para entonces ¿qué hace? se regresa como que si lo hiciera de forma recursiva es como que regresar a hotlock y ahora se pasa con rain porque ya clasifique a la parte izquierda ahora me falta la parte derecha ¿qué tendría que hacer para clasificar a rain? seleccionar crear una tabla nueva solo con rain una tabla nueva exacto con solo las tuplas o filas donde diga rain y otra vez lo mismo los tres atributos restantes para ver quién es el mayor ¿está claro para todos que eso es lo que tendríamos que hacer? sí ok entonces ese es el próximo paso rain agarro solo las tuplas que tienen rain que también son cinco y ahora analizo lo voy a poner otra vez de esta forma solo los atributos que me hacen falta temperatura humedad y viento con la intersección de rain ¿verdad? entonces ahora tengo que ver ah bueno y aquí tendría que haber puesto hasta la clase porque la clase sí me interesa incluir en la tabla ¿qué atributo es el que tiene mayor ganancia? así al ojo ¿verdad? acuérdense que lo tendríamos que calcular con la entropía pero así al ojo como ya es más pequeña la tabla windy será el viento ¿qué dicen los demás? sí windy veamos viento dice falso es P falso P falso P y se acabó los tres falsos están bien true N y hasta abajo hay un true N también entonces ya los dos valores para el atributo viento está clasificado entonces como las entropías de cada uno de ellos es cero la ganancia de información es la cantidad de información es completa porque le resté cero entonces viento sería el que mayor tiene ¿qué pasa si el otro también se clasifica? humedad y temperatura habría que calcular ese número ¿verdad? si el que mayor ganancia proporciona ese es el que da ¿por qué podría variar? por los atributos por ejemplo este aquí normal y normal P y N ahí hay ambigüedad pues como hay ambigüedad ya habíamos platicado que entonces ya sé que humedad no sirve para nada para este caso ¿verdad? con temperatura aquí también ¿verdad? cool y cool cool N y cool P entonces también humedad es un atributo que sigue teniendo ambigüedad por lo tanto no me sirve por eso sus compañeros o compañeras no sé quién fue el que dijo dijo viento porque ese sí lo determina y otra repercusión los cinco valores tanto falsos y verdaderos clasificados de forma directa quiere decir que ahí se acaba la iteración ¿verdad? ¿verdad? bueno no sé no sé si puede pasar ya cuando se van reduciendo los grupos pero supongamos que humedad también tuviera una relación directa con la clase que digamos los high fueran P y los normal fueran N y windy también ¿verdad? ¿qué hacemos en ese caso? porque al final la ganancia sigue siendo la total sería igual para los dos ajá entonces humedad tendría la misma ganancia y viento también ¿verdad? ajá ¿qué harías tú? pues no sé porque pero ¿qué si fuera ahorita una pregunta ¿examen qué harías? ¿qué pusieras de respuesta? los dos tienen la misma ganancia humedad y viento y los dos terminan la clasificación en esta iteración tomaría cualquiera exacto la respuesta sería agarro cualquiera porque los dos me dan la misma ganancia y los dos terminan la iteración si fuera el caso ¿verdad? tú escoges cualquiera es como un empate entonces cualquiera de los dos sirve para hacer el árbol entonces pero como eso no está pasando porque aquí si normal me da ambigüedad entonces definitivamente quito humedad por lo tanto aunque hiciera el proceso completo como lo tenemos que hacer con la entropía el windy daría un valor de ganancia mayor humedad sería menor temperatura sería menor ¿verdad? no sé con qué tanta diferencia pero sí sé que son menores ¿verdad? no sé quién de los dos sería mejor eso si al ojo no puedo saber temperatura humedad quién de los dos sería mejor ahí sí tendría que calcular la entropía para tener un valor así exacto y ver la ganancia de cada uno el que tenga mayor ganancia pues sería el mejor de los dos que por decir así perdieron ¿verdad? pero eso no me interesa solo es porque quería decirles algunas indicaciones de los números pero por el momento eso ni me va ni me viene ¿verdad? porque yo ya sé que viento es el principal por lo tanto para la parte derecha rain resulta que lo voy a clasificar con viento si viento es true se va con n si viento es false se va con p y ahí termino mi árbol de decisión ¿alguien me podría decir algo extraño que haya pasado con el árbol? las demás opciones no estamos ¿cuál es cuál es la demás? la que está en rectángulo negro son los atributos odlo humedad y viento falta una no sé cuál es falta una temperatura temperatura si regresamos humedad odlo que estaba humedad y viento están el que no estaba es temperatura ¿qué significó si ya terminé mi árbol? que no es relevante tal vez exactamente temperatura no me sirve para nada ¿no está relacionado con las otras columnas? mejor dicho no estaría relacionado con la respuesta con el resultado esto con esto no tiene nada que ver o sea los datos con la forma de clasificar no no tienen relación ¿eso se podría como que verificar con algún coeficiente de correlación o alguna distancia? con tu ganancia la ganancia de temperatura y si te das cuenta si regresamos en el cálculo desde el principio ya lo había visto ese sería como tu coeficiente mira la ganancia de temperatura es cierto es cierto sí esas fórmulas están también en esas ok gracias la temperatura desde el principio yo ya sabía con este dato ¿verdad? que temperatura no me iba a servir para nada porque no no da mayor ganancia los que sí dan ganancias son los otros tres outlook bastante humedad pues relativamente bastante humedad viento perdón también ahora temperaturas y nada entonces desde ahí yo ya sabía que en el árbol no tendría que haber quedado temperatura porque es muy poco lo que aporta para determinar las clases si como los otros la determinan mi necesidad tengo de temperatura por ejemplo en la vida real ¿qué es lo que pasara? por ejemplo con las las entidades bancarias ustedes les preguntan todos sus datos pero probablemente en el comportamiento crediticio tal vez no tiene que ver que sean casados o que sean divorciados o tal vez sí no lo sabemos pero por ejemplo ese caso si no tiene relación con la clasificación de si doy crédito o no doy crédito quiere decir que ese dato mejor ni se lo hubiera preguntado al cliente pero yo se lo pregunto de todos modos de todos modos no sé si ustedes han llenado formularios de créditos esas son unas grandes hojas que hay que llenar un montón de cosas ¿verdad? entonces son atributos al final de cuentas cada dato que ustedes llenan son atributos que van a ir a una tabla para aplicar ya sea machine learning para aplicar data mining lo que fuera entonces pero algunos de esos datos es probable que no sirvan para nada en el cálculo ¿verdad? por ejemplo en este caso temperatura o sea de nada me sirve haber puesto una temperatura estar midiendo todo eso que al final no me va a servir como un dato pero si yo como empresa si fuera una empresa crediticia si yo quiero tenerlo por cualquier cosa en algún dado caso eso cambie pues lo dejo ahí como histórico ¿verdad? ¿se tomó? ya lo tomé ¿para qué lo voy a borrar? pero si en este caso básicamente la temperatura la tendría que borrar no me sirvió de nada ¿verdad? o tal vez bueno es que los casos que les estoy diciendo tal vez no son así ser casado o ser divorciado no es lo mismo porque tal vez los divorciados tienen demandas de paternidad ¿verdad? entonces tienen que pagar y si tienen un mal abogado les tuvieron que haber puesto un alto pago ¿verdad? entonces pobres no van a pagar bien sus tarjetas de crédito entonces por ejemplo también si la edad tal vez la edad si tiene mucho que ver porque la edad mientras más grande sea tal vez está madurando más una persona entonces tal vez es más hace más sus pagos de forma seguida ¿verdad? esos atributos tal vez sí funcionen pero imaginando que la edad no tiene nada que ver entonces ni siquiera la tendría que haber preguntado ¿verdad? igual que aquí temperatura temperatura no sirvió de nada ¿alguna duda? bueno entonces necesitaba pasar por el método de Bayes pero el método de Bayes lo voy a dejar para la siguiente clase vamos a adelantarnos toda esta parte porque ya no va a dar mucho tiempo lo que les quiero mostrar es la parte de Scikit de la biblioteca para la parte de árboles de decisión de hecho vamos a utilizar el ejemplo de la documentación igual ustedes podrían meterse a la documentación de Scikit Learn ahí aparece una guía para en la página oficial ¿verdad? y les pone todos los supervisados todos los no supervisados dentro de los supervisados está el que vimos el que ya les corrí y este que es el árbol de decisión para el árbol de decisión utiliza un dataset que es el de Iris que es el que les digo de las flores ahorita no nos interesa tanto qué es lo que contiene esa dataset ya ustedes con tiempo sí podrían ver ver qué qué campos contiene el dataset los datasets son como si fueran pequeñas bases de datos ¿verdad? el que vimos anterior fue el de diabetes este es el de Iris que es de flores y esa información son como información de ejemplo que traen estas bibliotecas entonces si lo pueden acceder al dataset y pueden verlos ¿verdad? entonces podrían analizar qué más tienen ahí que podrían hacer aquí lo que está haciendo es la clasificación y lo está haciendo con tres clases para ver la parte de esa dicha clasificación y aquí podría ver el primer error ¿verdad? que alguien me tenía que preguntar ¿por qué tres clases? si habíamos dicho que el algoritmo de tres solo clasifica dos y me imagino que tal vez no me lo van a decir porque no lo han leído pero en la documentación el clasificador de árboles de decisión que trae ese kit es una nueva versión del ID3 ¿sí? entonces esa nueva versión permite hacer una clasificación de más clases ¿ok? entonces ya no va a ser como lo que hemos hecho aquí de la parte de la clasificación de que gana o no gana ¿verdad? esto ¿verdad? el árbol solo tenía P o N solo esos dos pero por ejemplo el partido podría haber quedado empatado y eso no está entonces es una tercera clase si yo utilizo tal como está el algoritmo ID3 no puedo clasificarlo porque solo es un logaritmo base dos entonces tengo que hacer un par de modificaciones que ese algoritmo no lo vamos a ver porque de hecho deja por un lado la parte de la entropía lo hizo siempre Quinlan el creador del ID3 pero es una mejora de hecho como les dije hay varias versiones y Scikit utiliza la tercera versión no la 4.5 porque la 4.5 es una mejora del ID3 este usa todavía uno después y por eso es que puedo hacerlo para 3 entonces de ahí hace la carga de ese dataset de Iris luego ya pasa a la parte de cuáles son los pares que necesito enumerar porque el dataset es un poco grande entonces necesito saber que es lo que quiero clasificar para este caso solo he estado utilizando estos datos que están aquí enumerados hace el ajuste acuérdense que este era como quien dice los datos que voy a entrenar el fit es el ajuste del clasificador estoy ajustando X y la parte del valor de Y y de ahí empiezo entonces ya a definir cuál va a ser mi predicción de mi árbol de decisión acuérdense que es una forma iterativa esta forma iterativa lo hago con este for que está aquí abajo con el número de clases que estoy definiendo como rango que son 3 y luego ya entonces ya defino ah y va a ser dos gráficos uno que es como una forma de pintar donde están los puntos que eso se los quería mostrar porque es muy cercano a cómo funciona la parte de clustering y otro que sería ya el árbol como tal el árbol lo está utilizando de dicha manera entonces a la hora de correrlo les va a mostrar esta información entonces básicamente los colores me van a indicar a qué clases que va a pertenecer es como calcular las ganancias lo único es que ahora tengo 3 clases entonces por eso está pintando de 3 colores ¿verdad? entonces los atributos son la longitud que está tomando como la parte de 3 centímetros el ancho de las flores también lo está tomando en centímetros tanto de los pétalos como la parte de abajo ¿verdad? no sé si en español cómo se dice pero en inglés lo toman como cepal no sé si así se dice la parte de abajo de la flor ¿alguien sabe eso? no es el tallo no entre el tallo y las flores hay una cosa verde que es la que al principio tiene envuelto a los pétalos no sé pero eso es el cepal que dice aquí ¿verdad? lo que no sé en español cómo cómo le llaman no sé si cepalo nunca lo he visto pero en esta base de datos en este dataset eso es la información que tiene entonces ahora hace esa clasificación aquí lo está pintando de color para que se vea ¿verdad? pero en realidad lo que nos interesa es esto de aquí el árbol de decisión es el árbol de decisión y aquí a él automáticamente lo crea pues ya ustedes ya no tienen que hacer nada del cálculo de la entropía ¿verdad? lo único que tienen que utilizar es la herramienta ya están aquí los ejemplos de cada uno de todos los algoritmos que estamos viendo y ya crea el árbol como tal ¿verdad? ahora ahora esta es la parte de los colores que les estaba diciendo les quería mostrar eso porque eso si ya lo hacemos como una traducción a lo que es clustering cada color que ustedes ven en estas gráficas es un clúster por ejemplo la parte roja en esta primera gráfica este sería un clúster y amarra todos estos puntos que están en rojo todos los amarillos todos estos amarillos y todos estos azul en azul pero vean la diferencia con un árbol de decisión es de que los datos podrían estar un poco cruzados si se dan cuenta los azules y los amarillos están mezclados en cambio con un clúster es todavía mucho más llamémosle por decirlo de esta manera ajustado es como el último que aparece aquí ¿verdad? que ya pues básicamente está como bien ajustado lo azul está aquí arriba lo amarillo está aquí en medio y lo rojo está aquí abajo así es como queda ya el clúster como tal a la hora de hacer varias como iteraciones pero eso lo vamos a ver en la próxima clase ¿verdad? eso sería lo que me interesa que vean entonces esta hoja de trabajo lo íbamos a hacer aquí mismo pero ya son las 4.40 entonces no les va a dar tiempo de nada vamos a trabajar estos dos ejercicios los que se los voy a dejar para la próxima semana necesito que agarren los datos de los casos de COVID en Guatemala por ejemplo que el primer día teníamos uno el segundo día teníamos tanto lo pueden ver en las páginas tanto en Wikipedia o en las de la OMS o incluso en la página de Prensa Libre hay un ellos crean una gráfica que es cuántos números van creciendo por día ¿verdad? incluso pueden agarrarlo de ahí no importa esos son los datos que yo quiero entonces lo que yo necesito es que hagan una regresión lineal entonces ustedes agarran el código que acabamos de ver de la regresión lineal que es esta que está acá la primera este mismo código lo único que ahora no van a utilizar el dataset de diabetes ahora van a utilizar qué día fue por ejemplo el primer día de la pandemia en Guatemala cuántos casos hay uno el segundo día por ejemplo dos el tercer día en X fueron cuatro no estoy inventando verdad Y sería cuatro y así entonces ustedes van a crear su propio dataset entonces eso es lo que necesito que hagan en vez de importar un dataset que es el de diabetes utilicen precisamente ese y no va a ser muy grande va a ser muy pequeño porque solo son pocos días de hecho creo que aquí hay como 40 entonces van a ser muy parecido el ejemplo entonces al final va a aparecer esto ¿verdad? y este coeficiente de determinación que de hecho aquí ya lo estamos calculando ustedes simplemente de calcularlo de mandar a llamarlo no tienen que hacer nada ya previamente la biblioteca ya lo calcula entonces ya no tienen que hacer absolutamente nada pues solo lo muestran y si ese dato se está acercando a uno es que tenemos una tendencia lineal y que esa tendencia está de esa manera ahora si eso está muy bajo como este un 47 o incluso menos es porque la tendencia no es lineal en Guatemala debería ser un poco más polinómica ya sea cuadrática o al cubo o lo que fuese ¿verdad? entonces lo que necesito es que hagan eso que impriman eso les va a aparecer esta línea azul en negro dejan los puntos que va a estar siempre como como incremental ¿verdad? aquí los puntos están bien desordenados el de los casos de COVID pues van a estar así un poco ordenados porque cada día pues va a incrementar ¿verdad? entonces y de ahí no baja por ejemplo este punto negro que está hasta aquí arriba para nuestra gráfica esa va subiendo ¿verdad? va subiendo entonces la línea debería quedar en medio entonces ¿cuál sería al final lo que tenían que escribir aparte de hacer la gráfica? decirme si el coeficiente de determinación es muy bajo que la tendencia no es lineal que deberíamos de buscar otra tendencia tal vez cuadrática o polinómica para encontrar esa tendencia ¿para qué me sirve esa tendencia? porque yo podría predecir para dentro de una semana el próximo domingo o sábado a decir cuántos casos van a haber en Guatemala esa sería la predicción que yo podría hacer ¿para qué me sirve eso? para tomar eso bueno para el gobierno debería ser muy importante deberían de hacerlo entonces ese es uno y otro es el que les acabo de mostrar del árbol de decisión el árbol de decisión el de Vallesquiten ¿verdad? eso no lo vamos a ver este es el árbol de decisión pero se está usando el dataset de Iris de los pétalos yo lo que necesito es que usen esta tabla la tabla que acabamos de hacer la de los cuatro atributos esos cuatro atributos lo tienen que meter dentro del dataset y entonces ustedes ya ejecutan el la parte del del árbol de decisión y ya les tendría que mostrar en este árbol el mismo árbol que acabamos de hacer porque debería de clasificarse en el mismo árbol ¿verdad? entonces en vez de que sea este árbol muy grande va a aparecer el mismo árbol que yo les mostré en la presentación ¿alguna duda? si es por lo lo del en la en la hoja de trabajo de Siki en la parte dos hacer el árbol de decisión con los datos del partido de Quinlan ah sí este es el que acabamos de hacer el de la tabla esta esta esos datos son los que están en el programa ahora hay como demos ah bueno en la en la biblioteca no está este este lo tienen que hacer ustedes o sea tienen que hacer el dataset ir metiendo dato por dato eso sí lo tienen que construir ustedes lo transcribimos lo transcriben exactamente ese sí lo tendrían que agregar porque este no está ahí adentro igual sería lo de los los contagios diarios ¿verdad? que sería que ustedes metan precisamente los X y Y de esos valores este es un poquito más grande que es el que sí tendría que tener varias sublistas su lista el otro ya solo sería X y Y ¿verdad? ok gracias ok ¿qué más? quiero ver solo un clic en esto y hacer el árbol de decisión sí ahí terminaríamos solo les quería mostrar en la parte permítanme la que les quería mostrar el entregable es el archivo de Python sí el archivo de Python y sí o sea tienen que hacer un PDF para poner las las imágenes si quieren para que sea más fácil para no estar corriendo otra vez todo el código ¿verdad? solo permítanme ahorita les les digo para quedar bien todos con eso ingeniero nos haría el favor de enviarnos esa presentación sí ahorita la voy a la voy a subir de una vez para que la tengan porque eso sí es importante que la tengan solo déjenme ver dónde está mi bueno dejémoslo en la grande si se dan cuenta aquí en Prensa Libre siempre hay un link que lo han tenido hace como un mes y ahora no no va a estar pero es el listado de de los de los contagiados siempre dice de dónde se contagiaron y todo lo demás déjenme ver que ahora no lo encontré es que es la misma publicación que han estado utilizando de hace de hace tres o cuatro semanas a ver a ver lo pasé por chat no sé si será el mismo veamos sí ese debe ser pero lo pasa que siempre lo ponen enfrente pero casualidad que ahorita pusieron otras noticias y sí ese es el de la foto del donde pasa el trasmetro entonces aquí está esta gráfica esa la roja es la que yo necesito que utilicen entonces ustedes el día uno ponen uno para uno para X uno para Y ¿verdad? día uno uno día dos dos día tres tres día cuatro seis día cinco seis día seis ocho día siete nueve y así se van hasta el último día cuarenta y tres cuatrocientos treinta para Y eso no son X y Y ¿verdad? solo son datos este es el que quiero que hagan lineal que de hecho ya ustedes ya lo vieron no va a ser lineal o sea el coeficiente debería dar muy bajo porque aquí no puedo hacer yo una línea si va a ser la línea porque de hecho la va a ser va a ser la más adecuada o la más que se parezca pero pero si no le tenía que dar un coeficiente mayor de punto ocho no podría existir si fuera lineal ¿verdad? entonces está de esa manera esta es la que necesito la roja entonces pues básicamente si le quitamos las líneas entre punto y punto esos son los puntos que necesito que aparezcan en la parte de Python ¿verdad? en la parte de los puntos negros son estos puntos rojos ¿verdad? y la línea pues va a ser una línea recta encima de ellos calculando la tendencia ¿verdad? que era lo que una pregunta ¿hasta qué día consideramos los casos? si quieren hasta hoy hasta hoy no, hoy sería muy la noche entonces las de ayer por si alguien lo quiere hacer ahorita ahora si ustedes lo van a hacer hasta el el día que lo hagan si quieren hagamos el día anterior dejemos eso definido de esa manera si lo hacen hoy ayer si lo hacen mañana domingo toman el sábado si lo hacen el próximo viernes sería el jueves un día antes ah bueno no importa que digamos varíen los datos de uno de los otros no no importa ok mejor porque así cada quien no hace a su estilo entonces podrían ser diferentes ok gracias si pero si tomemos un día anterior si lo hacen hoy un día anterior si lo hacen el viernes el jueves cuando es que se entrega esta tarea la próxima clase tienen una semana para hacerlo va a poner una carpeta o como si voy a poner una carpeta y ahí suben como les decía suban el es que no sé porque el código el código mejor se los voy a en esa carpeta les voy a explicar mejor el código me lo mandan por correo y en el pdf solo va a aparecer los árboles y la gráfica ahora si yo tengo duda con la gráfica entonces ya descargo su código y lo corro y miro que pasó pero en el pdf solo necesito que graben la gráfica de la tendencia y el árbol de decisión y eso sería alguna otra duda no no perfecto entonces nos quedamos aquí el día de hoy nos miramos para la siguiente clase